¿Qué tal, qué tal, qué tal, internautas? En el video de hoy voy a hablar sobre mi viaje a Buenos Aires y todo lo que conocí en esta increíble ciudad. Después de un vuelo de 9 horas, llegué al aeropuerto de 6 alrededor de las 9 de la noche y de ahí agarré un Uber directamente a mi hotel. El conductor, que era muy muy amable por cierto, me dio el primer tip que además se los recomiendo a ustedes. La primera regla de cuando uno viaja a Argentina, traigan dólares. O sea, paguen todo con dólares en efectivo y no con tarjeta de crédito. Después de alrededor de media hora de trayecto, llegamos a la avenida 9 de julio y me dio muchísima emoción ver por fin el obelisco. A 200 metros de la Plaza de la República donde está el obelisco estaba mi hotel, que es el NH, que me gustó porque está céntrico, además de que está al lado del Teatro Colón. Y no solo eso, sino que justo puerta con puerta está el Tango Porteño, que es un show de tango espectacular, se los voy a mostrar después. Así que llegar a mi hotel fue lo primero que hice la primera noche. Pero mira nada más qué vista tenía del obelisco de mi cuarto de hotel. Y al otro día, que era un viernes, lo que hice fue contratarme uno de estos camioncitos amarillos que te llevan por toda la ciudad. Por dos días te cuesta alrededor de mil pavos mexicanos. La ruta está bastante bien y pues la ventaja es de que tú te puedes estar bajando de parada en parada y ves lo que quieres. Y algo que me encantó de Buenos Aires es que camines por donde camines, te encuentras detallitos que demuestran el amor y el arraigo que tienen por su país y lo que son. Algo que me fascinó es que por todas partes hay banderas ondeantes de Argentina. Esa bandera que se ve ahí está en la Plaza de Mayo con la Casa Rosada. Al caminar por la Avenida de Mayo me encontré con este muy bonito mural. Y esa es otra cosa que quiero destacar y que va a ser latente en este video. Buenos Aires es una ciudad llena de detalles. Por ejemplo, me encontré una estatua de Carlos Gardel. Ese que se ve ahí es el ex Ministerio de Obras Públicas con la ya icónica imagen de Eva Perón. Y lo que hice fue bajarme de mi camioncito amarillo y ponerme a caminar por la Avenida de Mayo. Y de inmediato me encontré con estos preciosos murales que me deja claro que Argentina es un pueblo que ama expresarse. Que es una nación que ha sufrido pero que exigen, luchan y reclaman sin recato una mejor vida digna y sobre todo su libertad. Entonces como fotógrafo es una delicia caminar por Buenos Aires porque los edificios y las paredes se impregnan de esa pasión con la que viven. Aquí caminando por la Avenida de Mayo llegué a la Plaza de Lórea que está al ladito de la Plaza de Congreso. Una plaza preciosa y ese edificio que se ve allá al fondo es el edificio del Congreso de la Nación. Aquí mismo está el Cine Gaumont que es un cine icónico en Buenos Aires. Y como les dije nada en Buenos Aires es ordinario así que me encontré Spider-Man. Caminando por esa avenida Hipólito y Rigoyen me encontré con este muy bonito y digamos de mural urbano. Me fui caminando por la calle Solís y me llamaron la atención estas escaleras de este edificio que dicen Siempre que alguien nuevo entra todo cambia. También este escrito que dice no basta saber las cosas es necesario practicarlas. Don Bosco. Era el mural de un colegio llamado Don Bosco. También me encontré una verdulería. Tenía ganas de entrar pero la verdad es que me acuerdo que ya había desayunado. Caminando por la Avenida Belgrano me encontré con estos bonitos reguiletes y este dibujo que dice que todos estamos hechos de estrellas. Esta increíble puerta con el sol de Argentina se me hizo muy bonita. Y algo que también me encantó de Buenos Aires es la mezcla entre la arquitectura colonial y la digamos más moderna. Siempre se ve que cuidan una estética en su paisaje combinado con estos grafitis de reclamo social. Por ejemplo este que dice agradezcan que exigimos justicia no venganza. Yo como pueden ver estaba tan emocionado que hasta los estacionamientos se me hicieron visualmente increíbles. Hasta este monito se me hizo interesante. Me encontré esta manta. Feliz cumpleaños Vane. Bueno pues feliz cumpleaños. Continué caminando por la Avenida de Belgrano. Y eso es algo que les quiero decir no tengan miedo de caminar Buenos Aires sobre toda la zona céntrica. Las distancias son relativamente cortas y en lo particular yo me sentí sumamente tranquilo y seguro con mi cámara. Si no caminan por Buenos Aires se van a perder de muchas cosas. Por ejemplo ven este perrito que me encontré. Y así nada más caminando en un lapso de 20 minutos llegué al paseo de la historieta. Me di la vuelta en la calle de Defensa. Donde hay detalles muy bonitos como ese gatito. En la entrada de este edificio con este pasillo tan tan interesante. Luego en esta calle me encontré un bar que se llama De Los Cojones. Jolines tío. Estas estampitas curiosas detrás de este anuncio de tránsito. Y exactamente en la esquina de Defensa y la calle de Chile. Me encontré a tres celebridades. Nada menos que a Mafalda acompañada de Susanita y Manolito. Como se podrán imaginar estaba a reventar de turistas queriéndose tomar fotos. Aquí mismo está una tienda oficial de Mafalda. Por si quieren algún souvenir. Pero caminar por estas callecitas es un agasajo. Porque no solo hay grafitis. Bueno además esta ventana muy poética. Pero si continúan su trayecto por la calle de Balcarce. Se van a encontrar con muchísimos murales. Que tienen que ver con personajes de historietas. Que la verdad es un detalle sumamente divertido. No solo están estos dibujos. Sino que también hay esculturas. Y están padrísimas. Miren nada más. Como ya me dolían las paturrias. Y todavía me quedaba muchísimo por caminar ese día. Volví a tomar mi camioncito que me llevó nada más y nada menos que al Distrito de las Artes. Y ustedes dirán ¿Cuál es el Distrito de las Artes? Bueno pues es Santelmo. Santelmo es uno de los barrios más antiguos de la ciudad. Donde al caminar por la calle de Defensa me topé con la Casa Ezeiza. Que es un como bazar de antigüedades. La verdad es que la casa es preciosa. Miren nada más. Uno respira aquí. Inhala y exhala. Y se respira la historia. Además de que venden arte muy bonito. Y esté este perrito y que eso siempre se agradece en un video. Así que pónganle like. Y pues ya aquí me puse a babosear con mi cámara. Aquí a hacer retratos y encuadres. Y es que todas las texturas en este lugar en serio como dicen ahora los chavos me voló la cabeza. Aquí hay un Starbucks. Para los que luego se preguntan si en Argentina hay Starbucks. Bueno sí, sí hay. Siguiendo la calle de Defensa llegué a la Plazoleta de Orrego. Un lugar muy agradable con sillitas donde puedes tomarte un café. Pero como en Buenos Aires siempre hay algo extraordinario que ver. Que comienza un toquín. Y pues ya saben como es uno de apasionado con la cámara y la fotografía. Y que les hago el videoclip. Que no puedo presumir que sea el videoclip oficial. Porque de hecho ahí habían varias personas con cámara y gente de producción. Perdón mi ignorancia pero la verdad es que yo no sé quiénes eran. Pero tocaban muy padre. Y fue un momento muy divertido grabándolos. Continué mi camino por esta zona de San Telmo. Hasta que llegué al famosísimo mercado propiamente de San Telmo. Fui recibido por este bonito perrito que me dejó pasar. Pero que si no me portaba bien, fuera. Luego, luego entrando me topé con esta muy, muy interesante tienda. En la que vendían antigüedades y todos estos artilugios curiosos. Ustedes saben que yo no compro, nada más veo. Pero aquí les dejo el dato, ¿no? Por si ocupan. Yo les iba a ir por las escaleras y allá había una cocina belga. Y belga. Que lugar está precioso. Pero además... Toda la comida que estaban preparando en estos restaurantes olía exquisita. En ese momento eran como las 2 de la tarde. Y bueno, yo ya moría de hambre y no me podía quedar a comer nada. Entonces fue muy triste. Así que mejor me puse a caminar para mirar el lugar. Que como podrán ver es un mercado precioso. También vendían muñecas de porcelana antiguas. Tiendas de triques y curiosidades que bueno, visualmente son increíbles. Así que les recomiendo muchísimo que visiten San Telmo. Se van a divertir. Y de nuevo tomé mi camioncito porque ahora me voy a ir un poco más lejos aquí en Buenos Aires. Ya que visitaremos el famosísimo barrio de Boca. La verdad es que es de los lugares que más me sorprendió. Nunca me imaginé que fuera así. Obviamente es de las zonas con más afluencia turística. Y es que miren nada más qué padre está. Vean los colores. Bueno, este es uno de los edificios icónicos. Pero esta zona está repleta no solo de restaurantes sino de cosas muy curiosas. La mayoría de las fachadas están pintadas con colores vivos y llamativos. Además de que las casas son como de madera, me dio una idea así como de western o como un pueblo western. Obviamente esta solo es una sección del barrio de Boca. ¡Miren al chavo del 8! ¡Sí me chispo, tío! Este es un barrio extremadamente colorido, llamativo. Para donde tú veas hay algo interesante que ver. Como lo mencioné en mi video de Boca contra River. El barrio de Boca es un barrio popular en el que se le recomienda a los turistas tener un poquito de precauciones. Yo honestamente no sentía así mala vibra ni nada por el estilo. Al contrario. Pero en este caso en particular, bueno, a mí me recomendaron no andarme paseando así por la zona que no es propiamente turística. Que es esta cuadra. Pero bueno, yo nada más les paso el dato de no, yo no vi nada. No me pasó nada. Todo estuvo increíble, precioso. De hecho yo estaba maravillado con mi cámara. Y es que no es una exageración. Les puedo decir con toda seguridad que el barrio de Boca es uno de los lugares más extraordinarios visualmente en el mundo entero. Además que destina una pasión futbolera. Por ejemplo este restaurante. Mira la Casa de Dios con Maradona ahí arriba. La pasión por el tango. Obviamente una canchita de fútbol. No podía faltar. Además de que la comida aquí olía también riquísimo. Bueno, se me está haciendo agua la boca. Así que si son aficionadas a la fotografía. En serio, este es el lugar en Buenos Aires donde se van a volver locos. Me gustó tanto el barrio de Boca que hasta contemplé quedarme ya hasta que diera la noche. Para ver cómo se veía todo iluminado. Ya en alguna otra ocasión volveré y me comeré un asado. Sin embargo, todavía hay mucho que ver. Así que de nuevo agarré el camioncito que me llevó a una zona que es completamente diferente del barrio de Boca. Y eso es algo que también me enamoró de Buenos Aires. Los contrastes que hay dentro de la ciudad. Estoy hablando ni más ni menos que la zona llamada Puerto Madero. En la que ya de entrada vemos estos edificios súper modernos. Así que para empezar a explorar esta zona me bajé en el Parque de Mujeres. Que es esta explanada con varias áreas verdes. Donde bueno, aquí hay unos columpios que estaban siendo disfrutados por estos dos jovenazos. Y en mi exploración en este parque me encontré con estos bonitos dibujos. Aquí por ejemplo el grafiti de un kitty. Muy bonito. Aquí otro puso, me queda poco tiempo. Ay, qué dramático. Me gustó mucho este parque. La verdad como área de recreación. Está muy divertida. Luego me vine caminando ya hacia el malecón. El pasaje Perina de Alesi se llama. Y aquí me topé con estos jovenazos. Ya saben que uno tiene que ir haciendo amigos de ocasión. También me hice amigo de este bonito pajarito. Muy, muy fotogénico. Al estar caminando al lado del barandal me di cuenta de que el barandal tiene unos candados. Que lo hacen ver visualmente muy interesante. ¿Ustedes qué opinan? Supongo que tendrá que ver algo con las mujeres o algo de índole romántico. No sé. Me gustó todo el aspecto de texturas industriales que tiene esta parte de la ciudad. Además de que aquí en Puerto Madero se encuentra el Puente de la Mujer. Desafortunadamente cuando yo fui, pues estaba cerrado. Ah, por obras. Ahí lo pueden ver al fondo. Me hubiera gustado tomarme una foto con él, pero pues ni modo. Puerto Madero es como una zona chic. Entonces hay muchísimos restaurantes. Yo ya me estaba muriendo de hambre. Así que ¿qué creen? Pues que vine al McDonald's de Puerto Madero. Es una de mis misiones en la vida probar el McDonald's de cada país en el mundo. Además de que yo siempre como McDonald's en todos mis viajes. Ya que es un alimento que mi estómago no va a resentir. Porque ya está de lo más acostumbrado a comerlo. Además de que es barato. Normalmente hay internet gratis. Y un McFlurry de Oreo. Pero, mmm. Les puedo decir que el McDonald's de Argentina se lleva un 10 de calificación. Estuvo delicioso. El McFlurry, bueno. El restaurante está moderno. Súper limpio. Y el McFlurry de cuarto de libra grande con el McFlurry de Oreo. Me costó 289 pavos mexicanos. Lo cual está un poquito más caro que en México, pero da igual. Ya después de comer en el McDonald's me fui caminando por la avenida Belgrano. Hasta dar vuelta, creo que era en la calle Bolívar. Para luego agarrar la Presidente Roques a Espeña. Para ya irme a descansar a mi hotel que está en la 9 de julio. Solo como referencia del McDonald's de Puerto Madero al Obelisco. Hice media hora. Fueron dos kilómetros, pero hoy estaba exhausto. Al otro día, que era un sábado. Me tomé las cosas con mucho más calma. Y mi primera parada fue dirigirme al Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Mejor conocido como Malva. Un museo sumamente bonito. En el que prioritariamente se ven exposiciones de arte moderno. El costo de la entrada fueron 900 pavos argentinos. Que son alrededor de 125 pavos mexicanos. El museo tiene una arquitectura moderna muy sofisticada. Sé que a algunos les puede dar roña visitar los museos. Porque les aburren y les hacen dormir. Pero no, en serio. En este museo se van a divertir. Miren estos cuadros que interesantes están. La verdad es que sí están muy bonitos. No me pueden decir que no. Esta mujer extraña me llamó la atención. Aquí tienen, por ejemplo, un cuadro de cubarrubias. Mexicano. ¿Y qué me dicen de este muchacho? Miren nada más esos ojos altones. Estos cuadros azules me llamaron mucho la atención. Además de estas instalaciones de aspecto marciano. Y una lámpara bastante bizarra. También esta obra como de ilusión óptica. Un cuadro con una mujer con el cabello rojo como el fuego. Y esta obra a la que yo le llamo Hombre de Espaldas. Ya fuera de broma. En serio, vengan. Muy recomendable. Se la van a pasar increíble. Y si aceptan mi recomendación de venirse por acá. Caminando del Museo Malva a unos 10, 15 minutos. Van a llegar al preciosísimo Jardín Japonés. Que como su nombre lo dice, pues es un jardín japonés. Vengan con tiempo porque la cola así se pone más o menos a reventar. Pero miren qué lugar tan bonito. Luego, luego uno ya entra y... Ah, se siente así como en Osaka. No, mira nada más. Me siento en Japón. O en un capítulo de Ranma y medio. O de Naruto. Un sitio para venir así con la pareja. O a tomar muchísimas fotos. Traer a las criaturas. Que se la pasan increíble aquí. En unas plantas puedes poner estas bonitas cartas. Con fachada de gatito. Que venden aquí mismo. Y algunas cartitas como de amor. Y pues el puente japonés. El lago con los pececillos. En serio, aquí pasar la tarde es algo bastante mágico. Después de un par de horas que estuve dentro del Jardín Japonés. Ya me fui caminando a lo que fue el Cementerio de la Recoleta. Pero cuando llegué, pues ya estaba cerrado. Y eran alrededor de las 6, 7 de la tarde quizá. Así que decidí regresar al otro día temprano. Pero no perdí la oportunidad de visitar este mercado. Que está afuera del Cementerio de la Recoleta. Esa es la fachada. Y pues de aquí ya me fui caminando de nuevo a mi hotel. Del Cementerio de la Recoleta al hotel. Sí fue un poquito más de 40 minutos. Me fui por una avenida muy bonita que se llama Avenida Alvear. Hasta que llegué a la 9 de julio. Y aunque mis patas ya estaban sumamente hinchadas. No me arrepentí en absoluto. Porque nada más que luz me tocó. Aproveché para ir al obelisco de noche. Y vi que aquí habían unos karatekas. Muy interesante. Me vine caminando porque me estaba muriendo de hambre. Y adivinen a dónde me fui. Pues le atinaron al McDonald's. Que está aquí enfrente del obelisco. Uno de los McDonald's más bonitos que he visto en mi vida. Y mientras degustaba mi hamburguesa. Afuera de la ventana estaba nada más y nada menos Spiderman. Así que al salir le hice una sesión fotográfica. Al buen Spiderman. Caminando cerca del obelisco. Me encontré con esta tienda de dulces y caramelos argentinos. No solo vendían golosinas sino también muñecos como este bebé llorón. Por 4 mil pavos argentinos. Y ahora sí de volada me tuve que regresar al hotel. Porque tenía un boleto para asistir al show de tango porteño. Así que muy amablemente me llevaron a mi lugar. Que por supuesto era VIP como uno se maneja en este mundo. No, no es cierto. No era VIP pero sí estaba hasta adelante para tener la mejor imagen posible. El teatro es muy bonito y qué decir del show que es espectacular. Todo alrededor de dos horas y qué bárbaro. La música es en vivo. Digo desafortunadamente por derechos de YouTube no puedo poner nada de la música. Pero si vienen a Buenos Aires y quieren ver un extraordinario show de tango. Definitivamente les recomiendo tango porteño. Digo hay muchas opciones también alrededor de la ciudad. Pero yo que me investigué sin duda este es una extraordinaria opción. Y en todos los aspectos es un show de primer mundo. La iluminación, el sonido, la calidad de los bailarines, los cantantes. No, no, no. No tienen ni idea de lo que es. En verdad esto es algo que lo van a recordar toda su vida. Además para lo que es no es nada caro. Hay cena que está deliciosa o si no bebidas. En serio se la van a pasar increíble. Yo la verdad es que salí maravillado. Al otro día me salí del hotel súper temprano. Ahora al cementerio de la recoleta. Ahora que ya el cementerio estaba abierto al público. Caminé por sus pasillos y por todas las tumbas que la verdad están muy muy bonitas. Desafortunadamente no me la pasé tan bien. Pero no por el cementerio en sí. Sino porque mi cámara empezó a tener problemas. La combinación entre usar cámaras Sony y tarjetas Lexar es una pesadilla. Pero a pesar de que tuve serios problemas con la tarjeta. Pasé una hora muy agradable. Fotografiando alguna de las criptas que más me llamaron la atención. Como por ejemplo este perrito. El día estaba sumamente bonito. Así que ya después de concluir mi visita en el cementerio. Me fui a caminar por las calles alrededor del obelisco. Y descubrí varios murales y grafitis. Que me llamaron mucho la atención. ¿A poco no están padrísimos? Digo habían varios. Aquí yo solo fotografié algunos. Pero este por ejemplo de David Bowie me encantó. También me gustó muchísimo este estampa que dice. En mi época escuchábamos trap. No esa mierda que escuchan ahora. Luego este graffiti se me hizo muy coqueto. Que dice joke. O sea broma. Pero también habían otros murales muchísimo más artísticos. Vean estos. Y ahora es tiempo de ir a la mejor pizzería de Buenos Aires. Esbarro. No, no es cierto. Bueno, las pizzas de esbarro también son bien ricas. Pero yo me refiero a la pizzería Guerrín. Que se encuentra unos 5 minutos del obelisco. Este restaurante me lo recomendaron muchísimo. Pero me dijeron sí vete temprano porque se llena. Entonces el mesero me llevó por un pasillo bastante bastante largo. Que yo dije bueno. ¿Y a dónde voy? ¿Qué me van a llevar a Italia? Hasta que llegué a esta sección de la pizzería que me sorprendió. Está enorme y además súper bien. Ambientada. Así como pizzería de Nápoles. Así que me senté y me atendieron muy muy bien. Yo tenía muchísima hambre. Así que yo quería pedir una pizza grande. Pero el mesero me recomendó que no. Porque la verdad es que las pizzas aquí son sumamente llenadoras. Las pizzas aquí son tradicionales. Y además de que están los ingredientes comunes. Así como peperón y eso. Las hacen a la leña. No recuerdo bien si pedí una pizza individual o una mediana. Pero sinceramente yo con esa pizza quedé uff. Además véanla. En serio está deliciosa. Un 10 para Pizza Guerrín. Es una de las pizzas más ricas que he probado en mi vida. Y dicho y hecho. Media hora después. El lugar estaba a reventar. Ya con la pancita llena. Necesitaba irme a caminar un poco. Entonces me vine al Teatro Colón. Que está muy cerca del obelisco. En el que asistí a un tour guiado. Al interior. Es precioso. Miren qué bárbaro. Sin duda es uno de los teatros más hermosos. Que yo he visto en mi vida. Además la acústica es de las mejores del mundo. Un par de horas después. Yo ya pues tenía más hambre. Entonces ahora me vine a otro restaurante. Pero este es de carnes y asados argentinos. Se llama La Estancia. Y es que obviamente no me podía ir de Argentina. Sin probar sus deliciosas carnes. El caballero fue muy amable. Para dejarme grabarlo trabajar. Miren nada más los cortes. Y no saben el atascón que me di. Todo estaba exquisito. Además no es caro. Toda la comida me costó 668 pavos mexicanos. Y para cerrar el viaje con broche de oro. Me vine a uno de los Sky Bars. Como se les llama. Este se llama Olimpo. Este está a un par de cuadras. Donde está la pizzería Guerrín. Y como a 3 minutos del obelisco. Un sitio súper agradable. Para venir con los amigos echarse una chela. O si eres fotógrafo como yo. Desde aquí puedes tomar video. Y unas fotos increíbles del atardecer en Buenos Aires. Miren nada más. Algo que sí les tengo que decir. Es que los vidrios están un poco sucios. Pero no afecta la visibilidad demasiado. O sea miren nada más estas imágenes. Y pues filmando aquí desde las alturas. Me cayó la noche. Ya nada más quedaba regresar al hotel. Y agarrar mi maleta. Y desde aquí le dije. Adiós a Buenos Aires. Hasta pronto Buenos Aires. Espero les haya gustado mucho el video. En lo personal yo le pongo un 10. No que un 10. Un 20 a Buenos Aires. Por favor vengan y tomen muchas fotos. Y suscríbete. Adiós.